Yo que te di todo mi amor Me lo regresas con dolor Porque hoy te vi con él Eres importante en mi vida No puedo vivir sin ti Eso es lo que decías Quiero que tú sepas que este corazón No tiene el perdón Por lo que me hiciste Quiero que tú sepas que este corazón Palpitas sin tu amor Ya lo perdiste Yo que te di todo mi amor Me lo regresas con dolor Porque hoy te vi con él Eres importante en mi vida No puedo vivir sin ti Eso es lo que decías Quiero que tú sepas que este corazón No tiene el perdón Por lo que me hiciste Quiero que tú sepas que este corazón Palpitas sin tu amor Ya lo perdiste Música 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 Música